Según foto filtrada, el 11 de enero se podrá jugar el acceso anticipado del tiebreak, como ya mencioné en el vídeo anterior. Gracias por apoyarlo. El problema es que aún no han confirmado nada y han pasado los días. ¡Eso es mentira! Resulta que justo cuando termino de editar este vídeo, pues sale un comunicado de tiebreak, en el cual dice que seguramente el acceso anticipado no salga para el día 11, pero que lo intentarán para este mes de enero, y que el juego será el que más pistas oficiales ofrezca del mundo. Pero en fin, sigamos con el vídeo. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la posibilidad del modo carrera. Hace ya tiempo, Elliot Loney subió un vídeo sobre su nuevo trabajo, el cual era realizar capturas para un videojuego, y Elliot es conocido por realizar imitaciones de famosos, de los cuales, bastantes, son del ámbito tenístico. Ahí va una pequeña demostración. Bueno, ya sabes, como era un niño, yo pensaba que me ayudara a mejorar mejor shots, pero ahora, como un adulto, yo hago esto, incluso si no tengo que, porque tengo un gran OCD, y obviamente, vamos a tener que hacer esto, vamos a hacer esto. Ya, yo soy Andi Murray, y parece que el único retorno que estoy haciendo estos días, es alrededor de la taxa de tiempo. Porque no estoy haciendo tantas en el tenis club. Bueno, ya, ya sabes, yo he hecho muchos días diferentes durante mi carrera, ya sabes, gluten free y algunas otras experimentaciones, pero recientemente, yo he empezado a comer, especialmente solo en el desespero de mis opponents, y desde ahora, ya sabes, no hay... No hay que perder. Me siento muy lleno en el bello, y sigo con ganador, y no hay que consumir nada más, solo los sueños y que los sueños. y estoy muy lleno Honestly bro I didn't even know the US Open was on bro Honestly bro, I've just been playing Call of Duty and watching basketball bro I have no idea what it was on Yeah, I mean I have a fully artificial hip now which means every time I go through a metal detector at an airport it goes off like an Asian fan at a Roger Federer meet and greet Hello everybody, my name is Rafael Obviously very sad that I have not been able to play US Open this year because of injury So I got a doggy and I called him Ballboy But he no do nothing Why are people at the US Open so much better than fetching balls You're supposed to be good at this Pues en el vídeo que subió sobre su trabajo que además era de noviembre se podía ver con captura de movimiento por lo que hace suponer que no solo utilizarán su imitación verbal sino también sus gestos Pero esto no es todo Lo más importante es que en el vídeo se puede ver que hay una pantalla donde se ve el nombre del archivo y este dice Big Ant Tennis V.O. Elliot Lo que confirmaría primero que el juego sigue en desarrollo y segundo que habrá entrevistas como pasaba en el modo carrera del AO Tennis 2 juego del mismo estudio que desarrolla Tybrek ¿Te molaría que hablara de lo que me gustaría que trajese el juego? ¿De las posibilidades que podría tener? ¿Cómo sería el modo carrera y demás? Pues apoya el vídeo y comenta lo que te gustaría que tuviera el juego Muchas gracias por verlo Un saludo y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!